¿Qué es la República Dominicana? Y que si uno no quiere hacer lo que ellos hacen o dicen que tenemos que hacer, que entonces ellos comiencen a machacarnos. Eso a mí me molesta. Yo creo que no es una forma decente de tener relaciones con otro país. Eso es la manera del papá pegón que, ah, no, como yo soy el papá, tú tienes que hacer lo que yo diga y si no, te machaco. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Es el tipo de relación que Estados Unidos ha tenido con todo el mundo, pero particularmente con los países latinoamericanos. Entonces, a mí me molesta eso. Me tiene que molestar. Ahora, aquí hay un grupo de gente, comenzando por la gente de Centrales Romanas, por ejemplo, que también se quieren hacer los pendejos y los locos. Por ejemplo, Hipólito Mejía. Miren lo que dice Hipólito Mejía. Hipólito Mejía dice que es una bofetada la decisión de Estados Unidos de rechazar el azúcar del Central Romana. Y yo digo, y él dice que es una bofetada al pueblo. Yo diría que ciertamente es una bofetada al gobierno porque el gobierno no ha querido aceptar el campo de refugiados. Pero no es que Central Romana es un santo. No es verdad. Central Romana ha hecho diabluras con esos trabajadores, que eso no tiene madre. No es verdad que ha respetado los derechos. Entonces, tal y como Estados Unidos lo quiere ver de un solo lado, aquí también hay gente que se quiere hacer los pendejos y lo quieren ver también de un solo lado. Vamos a ver lo que dijo Hipólito Mejía. Yo no sé, pero es una bofetada al pueblo americano. Es un comportamiento con el nuevo. Los americanos han acostumbrado a eso, a respetar a muchos de sus amigos. Me pasó a mí, a mí, a mí, a mí. Ya en la época de, yo recuerdo, hay un libro de Ingrid Tavares que cuenta cómo algunos presidentes del Departamento de Estado de algunos senadores, siempre jugaban con la dignidad de este pueblo. Yo lo leí, me leí porque oí lo de Quique. Después, en la época mía, yo fui bastante flexible. Cuando hubo que decir sí, dije sí. Cuando hubo que decir no, dije no. Pero yo creo que esto es una bofetada por los americanos. ¿Un chantaje? ¿Un intento de chantaje? No, yo no sé chantaje, pero una bofetada. Vamos graciosos decir una bofetada. Eso no tiene sentido. Parece ser que esa es la norma del gobierno norteamericano ahora. Ya yo lo viví también con el gobierno de Munch y los amigos del Caribe. Ellos utilizaban el mismo esquema. Es un irrespeto público. Y la de esta de la embajada norteamericana, presidente, de que nosotros maltratamos incluso a los dominicanos prietos. Es una acusación del mismo esquema que hay. Lo que yo tengo es revisar a los muertos que han aparecido allá en el monibus. ¿Pero una presión, presidente? No sé, presión. La falta presión si quiere. ¿Podemos meter esa caña en otros americanos sin problema? No, no, no la estamos conseguiendo. Una presión que ha hecho 60% pero la mayoría de los americanos son cubanos americanos. Entonces, yo no lo veo en función de una bofetada. Acostúmbrenme a eso. Entonces, uno ve a Hipólito diciendo que eso es una bofetada al pueblo dominicano. Yo creo que pararle el azúcar a Central Romana no es al pueblo dominicano. Central Romana, hace tiempo que debieron haberle parado, pero Estados Unidos no se lo paraba porque Estados Unidos no le importaba cómo maltrataran a los trabajadores. Ahora Estados Unidos lo hace para castigar al gobierno dominicano. Pero, ¿y qué tiene que ver el pueblo con eso? O sea, que Hipólito dice que para castigar al pueblo. Hipólito dice que también, y eso hay que decirlo porque hay que hacer un ejercicio de decencia en este oficio. Hipólito habla de que esa es la manera, que así son los gringos. Sin embargo, cuando Hipólito era presidente, Hipólito mandó un grupo de militares dominicanos para Irak porque los gringos se lo ordenaron a pelear en Irak, que todavía andan por ahí exigiendo sus dietas. Esos militares, muchos de ellos retirados. Y cuando a Hipólito le hablaron sobre eso, dijo, yo soy un lambón de los gringos. Dijo en ese tiempo, siendo presidente, dijo él que era el lambón de los gringos. Entonces, ahora que no es presidente, se quiere pasar de gracioso. Sí, se quiere pasar de gracioso porque hay que aprovechar este tipo de confrontaciones para ir desnudando a todo el mundo. Ahora, este que viene ahí, el ministro de Agricultura, ese dijo una mentira de aquí al cielo. Como dijo ayer el obispo de Higüey, el rubio, ojo azules, Castro Marte, que dijo que eso es falso de toda falsedad, que aquí no se maltrata a nadie, que esto es una chulería y eso es mentira de él. Entonces, este señor que ustedes están viendo ahí, Lindbergh Cruz, que es el ministro de Agricultura, dice que asegura que no hay evidencia de las acusaciones de Estados Unidos sobre el Central Romana. Oye, tenemos años, años, con todas las evidencias, todas de los maltratos. Y yo les voy a mostrar, Odita, cómo se ha comportado el Central Romana, porque tampoco crean que el Central, ¡ay, la víctima, tan buena, esa gente tan buena que son! ¡Ah, que no hay evidencia, dice él! Es mejor que lo escuchemos, vamos a oír lo que él dice. Todo lo que espero, como ministro de Agricultura, es que esto sea aclarado, que se presenten las evidencias, porque por los conocimientos que tengo, la visita que he hecho al Central Romana, eso no existe en el Central Romana, los que ellos están invitados. Así que yo espero que eso sea revisado, que eso sea llevado a las últimas investigaciones, para que eso quede totalmente saneado. ¿Qué tanto, qué tanta caña estamos hablando? ¿De cuántos puntales? ¿Y qué tanto, qué tan grande es el impacto? Bueno, son unos 138 mil toneladas que tiene el Central Romana, que es importante. ¿Al año? Sí, recuérdense que también ellos tienen parte de la cuota preferenciada de Estados Unidos, que tiene otras condiciones de precios, y eso es importante, que el país no pierda esa oportunidad que tiene con el hermano país de Buenos Aires. Pero si ustedes han verificado que no hay ningún tipo de maltrato, ellos se alegan que sí, ¿por qué lo harían entonces? ¿Es un tipo de presión? Bueno, a veces son comentarios, eso hay que investigarlo, hay que profundizarlo, porque se dicen muchas cosas, pero cuando llegamos al terreno de la realidad, pues obviamente yo le digo que yo he visitado el Central Romana en diferentes ocasiones, y no he visto ese maltrato que se alega. Yo puedo categóricamente decir que el Central Romana es un ejemplo aquí de la comisión, así como hay otros consorcios a su carrera en la República Dominicana, que también han superado esas prácticas en el pasado, hace siglos, años, que sucedían. Ya eso se ha superado significativamente. Si la medida no se revoca... ¿El ministerio está tomando una acción para intervenir luego de conocerse esa medida? Bueno, recuérdense que eso fue la noticia que llegó ayer tarde, obviamente ayer recibimos a algunos de los clientes de el Central Romana aquí, y nosotros vamos a trabajar con ellos para ver y ayudar en la actual situación. Ministro, si la medida no se revoca, ¿podrían experimentar otros mercados? ¿Tienen la facilidad de ir a otros mercados? Vamos a esperar que se revoca. Vamos a esperar que ahora... ¿Quieres esperanza? Vamos a esperar, yo tengo la esperanza de que eso va a ser. Pero el país tiene facilidad de irse a otros mercados. Hay oportunidades, hay mercados, hay mercados. Vamos a seguir luchando para que se mantenga abierto nuestro mercado. Dice Lindbergh Cruz que él ha ido al Central Romana y que él nunca ha visto eso. Qué payaso. Claro, si él va a reunirse con los ejecutivos de Central Romana, él no va a ver cómo trabajan los trabajadores del campo. O sea, no hay la más mínima duda de que es verdad que se violentan los derechos de los trabajadores y que Central Romana no es el pueblo. Central Romana lo que ha hecho es maltratar al pueblo. Yo se lo voy a probar ahorita más adelante. Ahora, hay que estar claro de que no es que Estados Unidos está defendiendo los derechos de los trabajadores de aquí. ¿Qué le importa a ellos? ¿Qué le importa? No, ellos lo que quieren es sancionar al gobierno dominicano. Y como saben que eso le mete duro en el ingreso de divisas. Y ustedes saben por qué. Esa última pregunta que ustedes escucharon ahí donde un periodista le decía al Lindbergh Cruz, al ministro de Agricultura, le decía que si no se podía buscar otro mercado. Ah, claro, siempre se puede buscar otro mercado. ¿Ustedes saben cuál es? Que una parte del azúcar que Central Romana vende en Estados Unidos lo vende en lo que se llama el mercado preferencial americano, donde el precio es casi el doble del precio del mercado mundial. Entonces, por eso es la gritería o el griterío. No quieren perder ese mercado. Ni lo quiere el gobierno, ni lo quiere tampoco Central Romana. Pero a Central Romana se le ha dicho por años, mire, esto y esto y esto y esto, tiene que corregirlo, se va a tomar. Aquí han venido comisiones de congresistas de los Estados Unidos a decirle eso. Y no han hecho caso. ¿Por qué el grupo Bichini no está sancionado? Porque la gente de Bichini fueron corrigiendo las cosas que se les decían. Pero esta gente no. No. Entonces, eso es verdad. Ahora, ¿es por eso que Estados Unidos lo sanciona? No, a Estados Unidos no le importa que usted coja y picotee los haitianos o los dominicanos que trabajan en eso. Eso no le importa a ellos. Pero lo usan cuando tienen que usarlo. Y, obviamente, aquí yo nunca había visto una reacción de los sectores poderosos de aquí. Porque aquí los poderosos y los ricos, que todos tienen casi una casa en Estados Unidos, en Miami, por ahí, ellos no quieren buscarse problemas. Ellos, ellos con, ustedes, miren, si ustedes quieren ver un rico de aquí, un rico de aquí, está de cumpleaños un hijo de ellos, por ejemplo, y puede no invitarlo al cumpleaños. El hijo puede no invitar al papá. Y eso no le preocupa. Pero que la embajada de los Estados Unidos no los invite a su fiesta del 4 de julio. Ay, 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 ay. Que le dieron bola negra. Los grandes empresarios de aquí, dirigentes, cuando no les llegue esa invitación para la celebración del 4 de julio, ¿qué será lo que pasa? Porque les preocupa. Entonces, yo nunca había visto a los empresarios de aquí, miren lo que pasó ayer, miren ese titular. Ocurre que ayer estaba en la Cámara Americana de Comercio, invitado como orador, él, justamente, Robert Thomas, el encargado de negocio, y es la persona que funge como embajador actualmente. Oh, lo boicotearon, papá. Todos los funcionarios del gobierno y los empresarios de aquí lo boicotearon. Les voy a leer parte de lo que publica el periódico Diario Libre bajo ese título. Dice, sin funcionarios y con poca presencia de líderes del sector privado, se realizó el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, la cual contó con la exponencia de Robert Thomas, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. El evento fue convocado para las doce del día, del mediodía, pero pasaban las una y veinte de la tarde, y el escenario solo contaba con la presencia de miembros del Consejo Directivo de la Cámara Americana de Comercio y colaboradores de algunas empresas patrocinadoras del almuerzo y de la Embajada Americana. Fue notoria la ausencia del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Más temprano, el presidente del CONEP, el señor Pedro Brache, dijo que no iría porque tenía compromisos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros, por casualidad, tenemos un almuerzo en el Ministerio de Trabajo que se había planeado con mucha anterioridad. No es boicot, dijo Pedro Brache, ni mucho menos. Somos miembros de la Cámara Americana de Comercio, donde yo he sido director y apoyamos todas sus actividades, pero tengo ese compromiso. En la mañana, Celso Marrancini había llamado al sector empresarial a no asistir al almuerzo con el encargado de negocios, Robert Thomas, en ocasión del Día de la Acción de Gracias, en protesta por la intromisión en el tema migratorio. Textualmente, ¿qué dijo Celso Marrancini? Dijo, mi recomendación al CONEP y a la Asociación de Industria es no asistir al almuerzo en protesta por la intromisión y atrevimiento. Eso dijo Celso Marrancini. Entonces, como vieron, ni el presidente del CONEP, ni el presidente de la Asociación de Industria, ningún funcionario y ninguno de los grandes empresarios que siempre van, y sobre todo cuando se trata de una actividad de los gringos, no fueron compadre. No fueron. De manera que hay un enfrentamiento real. Ahora, cuando regresemos, yo les voy a decir, para que ustedes vean que Central Romana no es que la víctima, o pasó de victimario a víctima, porque ahora mismo tiene el problema que no va a poder seguir vendiendo su azúcar en el mercado preferencial americano si no se llega a un acuerdo, y eso es duro. Pero, Central Romana no es un maíz, ustedes verán al regreso. ¡Gracias!